Muy buenas tardes, mi nombre es Kimberly Samaniego, soy ITT en David Zablaski Head Start, estoy en el salón número 12 y les presento a mi hija. A Kimberly le voy a dar a mi mamá la actividad. Ok, empezando por este video, quisiera mandarle saludos a todos mis niños, a todos mis papis que me estén viendo. Espero y estén tomando sus precauciones de lavarse las manos, de quedarse en casa. Recuerden que cuando se laven las manos, pueden cantar la canción de Happy Birthday para que sean los 20 segundos que se requiere para lavarse sus manitas. Por favor, si van a la tienda papi, no lleven a los niños, déjenlos en casa con alguien encargados. Ya hice la actividad, no la grabé porque sí se toma poquito de tiempo y no quise alargar más el video. Vamos a usar glue. Pan De limbo, de cualquier marca que tengan, lo que gusten. Y food coloring. De hecho, miren mis manitas. Este, tienen que desmoronar el pan y luego echarle glue. El colorante, mezclar hasta que se vaya haciendo la bolita dura. Y es como si fuera Play-Doh. En caso de que no tengan, pueden comprar Play-Doh en cualquier tienda. Este, me imagino que este material, varias de las mamis los han de tener en casa. Son tres cosas lo que se necesita para esta actividad. En casa de sus niños tienen como estampitas, para estampar, para hacer shapes. Tengo un palito para hacer roll. Pueden usar el de las tortillas, las mamis que hagan tortillas. Este, pues sí se quise hacer una actividad para que lo hagan en casa con sus niños. Y, pues, para mandarles saluditos a todos mis papis, a los, mis niños. Espero vernos pronto. Y, pues, pásenla bien. Be safe and take care guys and mommies. Bye.